El premio a la XXVI Olimpiada de Ambiente y Energía El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas instauró en el año 1994 las Olimpiadas de Energía y Ambiente, de la cual participan alumnos de establecimientos de educación secundaria del país, tanto de colegios públicos como de instituciones privadas. Desde entonces han participado miles de alumnos de cientos de escuelas de todo el país, los cuales se han capacitado en temas específicos de energía y cuidado del medio ambiente, directamente relacionados con la industria de hidrocarburos y en temas de la energía en general y su uso eficiente y responsable, permitiendo de esta manera que tomen contacto directo con la industria de los hidrocarburos. Los principales objetivos de esta Olimpiada son incentivar el estudio de temas ambientales en los jóvenes, incentivar el conocimiento de la importancia que tiene la energía para el desarrollo de nuestro país, promover una conciencia social en torno del uso responsable y eficiente de la energía como una herramienta eficaz de preservación del ambiente, contribuir al conocimiento de los desarrollos técnicos en el área, difundir la labor que realizan las empresas de la industria del petróleo y del gas por el desarrollo sustentable de nuestro país y fomentar el espíritu de competencia como soporte de la superación personal. A continuación, entonces, se realizará la entrega de la distinción mayor de la XXVI Olimpiada sobre energía y ambiente que organiza anualmente el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Estamos listos. Vamos a anunciar, entonces, que la ganadora de la edición 2021 es la señorita Valentina Figueroa, alumna del Instituto Politécnico de Rosario, provincia de Santa Fe. Voy a pedir, por favor, un fuerte aplauso para recibirla e invitarla. Y voy a invitar al ingeniero Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, a hacer entrega de ese diploma de honor para Valentina. Valentina. Valentina, ya se lo entregaron. Ya se lo entregaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras toman las fotografías, queremos destacar especialmente la labor del profesor tutor que acompañó a esta alumna durante el desarrollo de la Olimpiada, él es el profesor Andrés Martínez. Le voy a pedir a Ernesto, por favor, que se quede aquí. Es importante destacar que los alumnos ubicados en los tres primeros lugares de las Olimpiadas reciben becas de estudios, sus colegios y los profesores, equipamiento informático. Es el momento de hacer entrega de los premios anuales de seguridad del IAPG. Le pido entonces a Ernesto, junto con el señor Víctor Colucho, presidente de la Comisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente del IAPG, que realicen la entrega del premio anual de seguridad IAPG 2021 en el Grupo Empresas de Construcción e Ingeniería, que para este año 2021 es para la empresa ABB Sociedad Anónima. Recibe el premio Bruno Di Croce, HSI Manager para el área Process Automatization. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, señor Bruno Di Croce. Les pido que permanezcan en el escenario para hacer entrega del Premio Anual de Seguridad IAPG 2021 en el Grupo Empresas Refinadoras y Comercializadoras. Para el 2021, la ganadora es Compañía Mega. Reciben el premio Andrés Scarone, Gerente General de la Empresa. Y Juan Pablo Cita, Gerente de Riesgos. ¡Felicitaciones, Compañía Mega! La empresa ganadora del Premio Anual de Seguridad IAPG 2021 en el Grupo Empresas Productoras es para YPF. Recibe el premio Carlos Gracía, Gerente de Desarrollo del Negocio Midstream Oil. ¡Felicitaciones, Compañía, 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 ¡Felicitaciones! Es el turno ahora de anunciar a la empresa ganadora del Premio Anual de Seguridad IAPG 2021 en el grupo Empresas Distribuidoras. Quien ha ganado el Premio 2021 es Compañía Mega. Recibe el Premio Andrés Carone, Gerente General, y Juan Pablo Zita, Gerentes de Riesgos. ¡Felicitaciones! La empresa ganadora del Premio Anual de Seguridad IAPG 2021 en el grupo Empresas de Servicios es para Exterrian Argentina SRL. Recibe el Premio Rafael Carpinetti, Gerente General de Argentina. Muchísimas gracias. Es el momento de anunciarles a la empresa ganadora del Premio Anual de Seguridad IAPG 2021 en el grupo Empresas Transportistas. Y la ganadora de la edición 2021 es YPF. Recibe en representación de Carlos Gracía, Gerente de Desarrollo del Negocio Midstream Oil. Carlos Gracía, entonces, recibe el Premio Empresas Transportistas. A continuación, se realizará la entrega del Premio IAPG 2021 a la gestión de las personas en la industria del petróleo y del gas. Conscientes de la importancia que revisten los recursos humanos en las empresas de la industria, la Comisión Directiva del IAPG, a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos, decidió la creación de este premio para reconocer el trabajo de los profesionales de recursos humanos que realizan en esta industria. El jurado del premio está integrado por Raúl Lacasse, Director de Gestión de Capital Humano del Grupo Telefónica y expresidente y actual miembro del Consejo de Dirección de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina. También el señor Julián de Diego, abogado laboralista, consultor, director del posgrado en Conducción Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad Católica Argentina. Por su parte, también está Viviana Díaz, abogada, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, ex directora de Trabajo Virtual, secretaria de Empleo, Ministerio de Trabajo de la Nación. Patricia De Bellyú, directora del Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School Universidad Austral. Y Ricardo María Piñeiro Prince, doctor en Sociología del Trabajo por la UADE, máster en Sociología por la Universidad Católica, Facultad de Ciencias Sociales, licenciado en Relaciones Industriales por la UADE. Invito al señor Andrés Mosteiro, presidente de la Comisión de Recursos Humanos del IAPG, a acompañar al presidente del IAPG para hacer entrega del premio. El jurado ha decidido otorgar conjuntamente con el premio una mención especial. Vamos a iniciar entonces con la entrega de dicha mención. Mención especial del jurado en el premio IAPG 2021 a la gestión de las empresas en la industria del petróleo y del gas es para la empresa San Antonio Internacional, por su programa Capacitación en Tiempos de Pandemia. Recibe la mención María Victoria Acosta, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales. ¡Felicitaciones! La empresa ganadora del premio IAPG 2021 a la gestión de las personas en la industria del petróleo y del gas es para YPF Sociedad Anónima, por su programa Diversidad, Equidad, Integridad. Reciben el premio Adriana Maggiotti, gerente del Departamento Centro Expertise de la Vicepresidencia de Personas y Cultura y Poli Argento, líder de diversidad. ¡Felicitaciones! Finalmente se hará entrega de los premios de la sección argentina de la Society of Petroleum Engineers. Agradecemos muchísimo la presencia de quienes han entregado nuestros premios. Y voy a invitar al presidente de la sección argentina, Daniel Rosato, presidente de la sección argentina del SPE. Para hacer entrega de los premios. El premio a la trayectoria en la SPE Argentina 2021 corresponde al ingeniero Miguel Ángel Lafitte, ingeniero Eduardo Barreiro. Invito entonces a quienes han sido premiados a subir al escenario. Me comenta aquí que Miguel Ángel Lafitte no ha podido acercarse por motivos personales. Va a recibir entonces el ingeniero Eduardo Barreiro. ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias! El reconocimiento al desempeño voluntario SPE 2021 se le entrega a la ingeniera Patricia Fidel y al ingeniero Eduardo Ruiz. Los invito a ellos a subir al escenario. ¡Gracias! 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 Felicitaciones, muchísimas gracias. Agradecemos también al presidente de la SPE sección argentina, Daniel Rosato. Y es el momento de anunciarles que de esta manera se da por finalizado este acto de entrega de premios y también las actividades académicas de la 13ª Argentina Oil & Gas Expo. Me queda solamente decirles que los esperamos nuevamente el año que viene, en septiembre de 2023, para celebrar la 14ª Argentina Oil & Gas. Muchísimas gracias a todos ustedes.